La Cámara de Comercio de Esmeralda anuncia que el directorio decidió que Homero C., detenido por presunto delito de tráfico de influencias, continuará como principal de esta entidad. Esperan que el caso se esclarezca para que el dirigente quede en libertad y se desarrollen las actividades con su presencia. Dice que deberíamos nosotros de asumir como vicepresidente, pero en este caso pues yo pienso que es a nivel moral. Homero C., con prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias, es el actual presidente de la Cámara de Comercio. Según los estatutos de la entidad, contempla que si este se ausenta, quien debe principalizarse será el vicepresidente o la vicepresidenta, en este caso Karen Guevara. Pero ella se muestra firme en que nadie ocupará dicho cargo, porque es un equipo consolidado y que depende de todos sacar adelante un proyecto. He decidido como directorio, no solamente como amigos, también dar el respaldo a Homero. Es por ello que cada miembro del directorio está realizando las actividades que hemos ido programando. Hace un tiempo atrás nosotros creamos las comisiones, cada una de estas comisiones están activadas. Edgar Aguayo, gerente general de Expoferia, dijo que Homero C. no ha perdido sus derechos como ciudadano, por lo tanto no existe acefalía, término usado en la política, que significa vacío de poder o falta de gobernante, que el cargo lo espera para que continúe liderando la Cámara de Comercio. Sigue un proceso judicial como cualquier ciudadano que tenga inconvenientes en la vida y yo pienso que él los va a solucionar y va a ser frente de la Cámara de Comercio. Sus abogados seguirán el proceso y yo pienso que en los próximos días se van a solucionar los problemas y va a seguir al frente porque nosotros elegimos a Homero Cervantes como presidente de la Cámara de Comercio. Todos, o por lo menos la mayoría de quienes integran la directiva, comparten esta opinión y eso se mantendrá porque el equipo comienza a reflejar cambios positivos como la nueva Expoferia que realizarán y que forma parte de los compromisos de campaña, plan de trabajo ratificado el 30 de enero, día en que triunfaron. De que nosotros realizamos un compromiso con el gremio, con el gremio de los comerciantes, realizamos un compromiso con las personas que dieron su confianza a través de su voto y hemos realizado un compromiso con la ciudadanía y ese compromiso el equipo de Homero Cervantes lo está cumpliendo, lo está llevando a cabo. Esto se está dando porque queremos pues que el día de mañana la ciudadanía esmeraldeña se sienta orgullosa de nosotros. La directiva de la Cámara de Comercio, además del presidente y vicepresidenta, también la conforman siete vocales principales y siete suplentes, además tiene 189 socios activos. Homero Cervantes tiene el respaldo total de todos los comerciantes, de todos los socios y quienes hacen parte del directorio de la Cámara de Comercio, he visto que hay el respaldo, yo como gerente general estamos trabajando en Expoferia, sigue la construcción, estamos avanzando para darle un servicio mejor a la ciudadanía de Esmeralda. Andrea Chere, Telecosta.